Nos vamos, ya movió Colo Colo, se juega el clásico 188 acá en el Estadio Monumental de Santiago de Chile Y es en el Bárbaro con Campos, va a tener despega Campos En este reverso el ex palestinista Barroso le queda Arangui, Arangui, Arangui Montillo, y se piensa Walter, siempre Montillo, la pelota por afuera, está Arangui Cortés Buscando su aso, trepa, ya está el terreno de Raúl, la pelota al punto penal Cabezazo de Casanova, insistencia de Colo Colo Enríquez, Arangui, abierto está Barroso, hay varios por dentro Jean-André Bossellur, la Rivey, la pelota hacia atrás Arangui, era el primero de la tarde, la media vuelta de Arangui, se la dejó la Rivey Tras centro de Jean-André Bossellur, ya estuvo Acá está Pablo, acá está Solari, la marca de Jean-André Bossellur Costa sobre la ultralínea, Costa, cuando varios se esperaban en el centro Y acá está el tuto, señoras y señores, nada más Era una oportunidad histórica para ustedes, hace bastante tiempo, el 2011 que no sumaban un punto Hoy día dejan perder dos, por tu rostro y también por tus sensaciones Sí, bueno, frustrado, como te digo, con un sabor amargo, con gusto a poco Como te digo, creo que pudimos habernos quedado con los tres puntos Cortar esa maldita racha de tantos años que no se puede ganar acá Cortar esa maldita racha de tantos años No, 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 no No, 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 no